Increíble prueba que no podrás ignorar de Antonio Pedro Infante Así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante sigue dando de que hablar Y es que cada día surgen nuevas evidencias, surgen nuevos testimonios, nuevos argumentos, nuevas situaciones que nos obligan una vez más a pensar Que Antonio Pedro si pudo haber sido Pedro Infante amigos El día de hoy vamos a analizar esta imagen, esta fotografía que ya se ha viralizado por la red Esta imagen que muestra a un Antonio Pedro pues dándose un baño, refrescándose tal vez en una tarde calurosa Si, con una agua que cae de algún techo, de alguna pared, no sé, ahí se evidencia que está refrescándose Que está pues dándose un ligero baño Y esta fotografía pues tú dirás que tiene de interesante, que tiene de extraño, en que nos puede aportar Amigos, amigas es absolutamente asombroso como algunos pequeños detallitos son esenciales para entender la situación Pero antes de iniciar con esta cuestión, si eres nuevo en el canal Debo comentarte que este personaje que ves en pantalla, Antonio Pedro, nombre artístico Es quien muchos aseguran, en realidad fue, amigos, Pedro Infante Así como lo escuchas Se dice que Antonio Pedro fue Pedro Infante Decía amigo, amiga, el mítico Pedro Infante, el ídolo de Guamuchil El personaje más querido y recordado de la época de oro del cine mexicano Aquel que presuntamente falleció en aquel accidente aéreo de 1957 Que se calcinó, que no quedaron más que algunos restos de él Una placa metálica en la cabeza, una supuesta placa Una esclava de oro, etc. Elementos que como ya hemos revisado amigo, amiga Pues no son muy creíbles, no hay pruebas contundentes Y además, amigos, la presencia de este personaje, Antonio Pedro Que tenía todas las características de Pedro Infante Todas, hablaba igual, caminaba igual Tenía las mismas cicatrices en la frente, en la barbilla Cantaba las mismas canciones, los mismos ademanes, los mismos gritos La misma personalidad Claro está, en una edad más avanzada Pues bien, ¿qué tiene de interesante esta fotografía? Que muestra, amigos, un elemento Que hasta hace poco todavía era ignorado Por la mayoría de los opositores Y me refiero al físico Y me refiero a la musculatura Y me refiero a algunas características propias Del cuerpo de Pedro Infante Tú puedes observar aquí, mira A Pedro Infante Tomándose esta ducha Observa su cuerpo Su musculatura, su complexión Principalmente el elemento que vamos a Señalar A marcar más En esta cuestión Pues es Pues los Pezones de Pedro Infante Aunque suena bueno Ahí está Vamos a ver, mira Aquí podemos observar El pecho La musculatura De Pedro Infante Si tú te percatas Amigo, amiga Te darás cuenta Que prácticamente Estamos hablando de la misma persona Observa la musculatura Evidentemente En un Antonio Pedro De una edad Muy avanzada Un Pedro Infante Que ya pasó por muchos años Después de aquel Trágico y nefasto Suceso del 57 En el que Presuntamente Fue arrancado del ambiente artístico Fue arrancado de toda su vida Fue Violentamente Que tuvo que esconderse Que tuvo que ocultarse Como señalan algunos Que lo ayudó Cantinflas Que anduvo por aquí Por allá En las sierras Escondiéndose Etcétera Y que pasaron Muchos años Muchos años Amigos Realmente estamos hablando Ya de un personaje Prácticamente En la senectud Un Pedro Infante Viejo Observa La musculatura Evidentemente Pues aquí la complexión Es mayor Porque Pedro Infante Pues era Muy dado Al gimnasio Pero observa Amigo Una vez más El pecho Las características Del pecho La forma Del pecho Si La forma En que Se encuentran Pues ahora Si que Los Los pezones Observa Una vez más Estamos hablando De la misma Persona Amigo Amiga Además un Antonio Pedro Que todavía Presenta Ciertas Cualidades Físicas Similares A las de Pedro Infante Pero bueno Vamos a seguir Analizando Más fotografías Para que Este asunto No quede Nada más Así en una Comparación Burda Vamos a ver Observa Ahí Mira Pedro Infante Como te dije Era muy dado Al gimnasio Tenía una musculatura Pues envidiable Observa Nuevamente Observamos aquí Las características Del pecho La forma Si El contorno Es Claramente Observable Aquí está Nuevamente Pues en una Época Realmente Muy juvenil Una etapa En la que Pues prácticamente Era un Un joven Un jovenzuelo Verdad Lleno de vida Lleno de aspiraciones Ilusiones Metas Etcétera Bueno Continuemos Mira Observa Estas imágenes Observa Nuevamente La forma Del pecho La forma Las características Específicas Del pecho De Pedro Infante Si Estos Pezones Muy oscuros Pequeños Circulares Muy Muy Marcados Que evidentemente Pues todos los hombres Tienen Diferencias En esta cuestión Pero Seguimos observando Mira Hay fotografías Amigo Amiga Que te dejan Sorprendido Por ejemplo Esta Mira Las manos La forma Del pecho Nuevamente Las características Y sobre todo Esas manos Amigo Esas manos Manos largas Manos Con mucha vena Prominente Que son Amigos Características De Antonio Pedro Observa esta fotografía Amigo Amiga Esta fotografía Realmente Nos llena De 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 una Cuestión Ya que Que casi Es imposible Negarlo Obsérvalo Prácticamente Amigo Amiga Estamos Hablando Mira La misma La misma persona En cuanto A la Complexión La musculatura El pecho La forma De las Me parece Que se llaman Aureolas Si La forma Son Son idénticas Las manos Si La complexión A pesar De la edad Entonces Amigo Amiga Este Personaje Tenía La cicatriz Tenía Tenía Las orejas Los ojos Las manos Prácticamente Todos Los elementos De Pedro Infanti La forma De caminar De hablar La misma Dislexia Cuando lo Entrevistaban Él hablaba De una manera Muy entrecortada Muy lenta Casi Casi Como el Presidente López Obrador Si Una manera Como que Pensaba Mucho Y se Equivocaba Continuamente Cuando hablaba Normalmente No No Hacía Ante la Cámara Entonces Amigo Amiga Que pasa Aquí Este Tipo De Evidencias Evidentemente Nos Llevan A pensar En Que Evidentemente Y Verdaderamente Antonio Pedro Si Pudo Haber Sido Pedro Infante Y son Pequeños Detallitos Amigo Amiga Que a lo mejor Hasta suenan A morbo De alguna manera Pero que Suman A todo Este Universo De lo que es Antonio Pedro Son elementos Que suman Son detallitos Son pequeños Detallitos Porque la verdad Está Muchas veces Oculta En los Pequeños Detalles No No en los Grandes Majestuosos Los Pequeños Detalles Son los Que nos Dan La verdad De las Cosas Y aquí Mira Estamos Prácticamente Observando La misma Complexión La misma Musculatura La misma Forma Entonces Aquellos Que señalan Y que le llaman Que el Que Que no se Parecía En lo Absoluto Que era Un Farsante Un Imitador Un Impostor Pues Ignoran O Pretenden Simplemente O fingen Demencia O fingen No darse Cuenta De estas Características Que están Super Super Evidentes Y bueno Amigos Pues ahí Está Un elemento Más Que queríamos Rescatar La musculatura La forma Del pecho Las características Propias Del pecho De Antonio Pedro Y Pedro Infante Que son Pues similares Entonces Amigos Un personaje Que tiene Todas las Características De Pedro Infante Todas las Puedes revisar Los videos Que hemos hecho A lo largo Del tiempo La escritura Escribía Igual Firmaba Igual Todo 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 Entonces Si no fue Pedro Infante Fue el Mejor Imitador De todos Los tiempos De Pedro Infante Y bueno Amigos Pues esto Era lo que Queríamos comentar Al día de hoy Esta prueba Que realmente Es innegable Y bueno Pues si el video Te gustó Regalame un like Para que yo te recomiende Este video A más personas Te invito A suscribirte A este canal Y a compartir Este video Esto es La de Arturo Vlogs Misterios Y más Yo me despido No sin antes Recordarles Que El misterio Está A la vuelta De la esquina Bye Bye